Muy bien, empezamos con este video Voy a comprar el paquete de El set gigante de cristal Bueno, a ver, vamos a comprarlo Vamos a abrir Muy bien A ver, vamos por mi inventario Bueno, aquí está el paquete Como ustedes lo ven Se ve espectacularmente bonito A ver, voy a abrirlo Espectacular Se ve maravilloso Voy a quitarlo todo Vamos a probarle una partida Wow Mira cómo se ve detrás Qué peor Qué peor ¿Y a quién le encontré? ¿Dónde me quedó? De una vez Lo probamos, lo probamos ¿Dónde me quedó? ¿Dónde me quedó? No, 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 no. No, 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 no.